Los periodistas de Venezuela pidieron garantías a los cuerpos de seguridad. Dicen que un evento masivo como el programado para el próximo jueves requiere condiciones mínimas para ofrecer una cobertura informativa sin limitaciones. Llamamos la atención acerca del cuidado y del respeto a todos los ciudadanos porque primero son venezolanos y después son periodistas. Pero la noble labor de informar es una labor que tiene que estar protegida y garantizada por las autoridades. Cuestionaron las recientes acciones del gobierno venezolano que prohibió el ingreso de corresponsales extranjeros en el aeropuerto internacional de Maiketía. Hemos recibido informaciones por supuesto de corresponsales extranjeros que no los han dejado entrar a Venezuela. Tengo entendido que el sistema bolivariano de comunicación e información, el CIPSI, debe recibir las solicitudes para ingresar al país y como un órgano del gobierno, del poder público, tienen que autorizar la permanencia de esas personas en Venezuela. No conocemos en detalle cuál ha sido el trato que han recibido ni las razones esgrimidas para retirarlos del país. Uno de esos periodistas era Teresa Bo, de la cadena internacional Al Yacira, quien a través de su cuenta en Twitter explicó Me dicen que somos inadmitidos, no deportados, no nos permitieron el ingreso al país, no quieren medios extranjeros en la marcha del jueves. Desde el gremio de comunicadores de Venezuela ofrecieron algunas recomendaciones para desarrollar su trabajo en las calles de Caracas esta semana. Primero buscar lugares estratégicos para el cubrimiento de la actividad. Si es factible para los colegas periodistas, colocarse en lugares altos en edificios para hacer tomas aéreas, porque con la prohibición de los drones lo que se busca es que no exista una filmación aérea de lo que está sucediendo en esta concentración de personas en nuestra ciudad capital. No enfrentarse a las autoridades que esperamos le den la protección debida al trabajo periodístico. Identificarse como periodistas sí, y si al identificarse como periodistas son agredidos, inmediatamente denunciar en el Ministerio Público esa agresión y el funcionario que los agredió. Otro incidente con la prensa se registró la madrugada de este martes. Sujetos desconocidos lanzaron excremento y bombas Molotov contra la sede del diario venezolano El Nacional. En Caracas, Maritrini Mena, TV Venezuela.